Bonares estrena Mercadillo Navideño. Ayer se inauguró la primera edición de esta muestra en la que se exponen casi una veintena de puestos artesanales. Este año hemos querido probar, a ver cómo empezábamos y hemos montado el Mercadillo con una programación que va a estar muy bien. Una programación que estará llena de actividades en estos tres días. Taller de manualidades, espectáculo de fuego, zancudos y coro de campanilleros. Eso para empezar, porque el Mercadillo comparte protagonismo con la visita de los Magos de Oriente. Cada día en el templete de la plaza estará un rey para recibir a los niños. Luego estarán los niños que irán haciendo cola para dejar su carta, que esa carta es para luego entrar en un sorteo de unos regalos que el día 6 haremos aquí en la plaza. Regalos que previamente han sido donados por los empresarios del municipio. El día 6 se entregarán entre los pequeños más afortunados y quienes también esperan tener fortuna son los miembros de la Asociación de Fibromialgia. También participan en el Mercadillo para recaudar fondos y crear un ambiente más calentito. Y así se hace un poquito menos fría la tarde porque ofrecemos café, chocolate, una copita de vino dulce y unos dulces caseros que totalmente están hechos por nosotras. Hasta mañana miércoles vecinos y visitantes podrán disfrutar de este mercadillo y de todas las actividades navideñas.